¿Ustedes se imaginan tener que volver al confinamiento? ¿Tú qué opinas, Juanjo? Con tapabocas y todo baila. ¿Y tú, Jonathan? ¿Qué opinas? No, estar sin amigos, sin mi novia. No, qué pereza. ¿Y tú, Ro? ¿Qué opinas? No, para nada. Ya me acabé todas las series que tenía por ver. Pues es que justamente les pregunto esto porque en un distrito de Wuhan, recuerden ustedes que fue como la cuna del coronavirus, hay otra vez rebró. Son cerca de un millón de habitantes los que otra vez están encerrados en su casa por una semana inicialmente. Y es que además no es solo el confinamiento. Las autoridades también cerraron todas las entradas de este distrito. Otras medidas son presentar el carnet de vacunación o también presentar una prueba negativa de COVID para poder entrar a lugares públicos. Pero eso no es todo. Otras zonas de Wuhan también están en alerta por si tienen que tomar esta misma medida y encerrar a todo el territorio. Pero ojo, porque no hay solo alerta de rebrote en ese país, sino también, por ejemplo, en Nueva York. ¿Ustedes se imaginan tener que volver a encerrarnos? ¿Qué opinan? Cuéntenme en semana.com.